Música Amables televidentes, bienvenidos a esta entrega de perfiles. Hoy los voy a invitar para que me acompañen durante estos minutos y conozcan detalles del análisis de problemáticas que nos afectan a todos. Y no solamente en el departamento de Luila, sino en el territorio nacional y seguramente mundial. Eso lo vamos a conocer en el transcurso de la charla. Se ha convocado a un evento de tipo nacional que nos permita, para nosotros discutir y analizar y poner sobre la mesa respuestas concretas. Pero sin más preámbulos, les quiero invitar para que en esta hora, junto con José Marín Moreno, de la Unión Sindical Obrera Nacional, nos explique de qué se trata. Porque miren, hay una audiencia nacional pública senatorial en pleno en la capital del departamento de Luila. José Marín, bienvenido a nuestro programa. Muy bien, muy buenos días para todos. Bueno, cuando uno habla de una audiencia senatorial pública y nacional, ¿entonces se vinieron todos los senadores para el departamento? Indiscutiblemente, bueno, pues es un gran número de senadores. En este caso, por iniciativa de los senadores del pueblo. Pero, pues, la Comisión Séptima van a venir varios. Entre ellos van a estar los senadores del departamento. Porque el evento es muy importante. Es muy importante para que la gente conozca varios síntesis de la problemática de Luila, que tiene que ver con el petróleo, los efectos, el río Magdalena, las micro represas y todos los efectos que deja la industria minerogética. Porque hoy por hoy el mundo se mueve por el petróleo, ¿no es cierto? Uno dice, todo se mueve por el petróleo. Y uno analizar algunos aspectos en regiones como el departamento de Luila dice, la gran problemática, pues, es el petróleo. Indiscutiblemente. Explorar, explotar, transportar, utilizar. Se nos está volviendo un nudo en la garganta. Pero bueno, dentro de ese proceso, ustedes me comentaban, en este micrófono, que se iba a hacer un análisis sobre la tercerización. Ese es un problema nacional. ¿Cómo así que van a utilizar en ese foro, o esa audiencia, el problema de la tercerización? Es un problema que nosotros queremos debatir frente al gobierno nacional y Ecopetrol, por ser empresa estatal, de las más importantes del país, hoy es la pionera o campeona en fomentar esa política. Política que la Unión Sindical Obrera, pues, no comparte, porque es delegar las actividades propias, emisionales de la industria petrolera, delegadas en terceros. Y desde ahí viene la discriminación a mucho trabajador colombiano, huilense, donde no va a haber una responsabilidad directa sobre ese trabajador, sino que es delegada, su familia, y por consiguiente las condiciones van a ser más precarias que a un trabajador directo de Ecopetrol. Ecopetrol se está sacando la jáquima, como dice el argot popular, ¿no es cierto?, frente a la contratación del personal. Exactamente es eso, la responsabilidad que tiene Ecopetrol la está delegando. Y ahí es donde nace, digamos, nosotros, para nosotros decimos que es un cáncer. Es un cáncer hacia 35 mil trabajadores que hoy son tercerizados en Ecopetrol. ¿Pero no es lo mismo que me contraten a mí para trabajar en Ecopetrol a través de la empresa MK, y esa MK me paga todas las prestaciones sociales? ¿No es lo mismo? No es lo mismo, porque un trabajador directo de Ecopetrol tiene una seguridad social de una vez pactada en convención. Es decir, un trabajador de Ecopetrol, nosotros no ganamos buen salario, se lo puedo demostrar a cualquiera, y le puedo autorizar para que mire mi salario. Nosotros lo que tenemos es una buena seguridad social. Nosotros tenemos EPS y tenemos ARP, directa de Ecopetrol, pactada en convención. Eso ya nos garantiza que la calidad de vida del trabajador y su familia van a estar en mejores condiciones. Nosotros tenemos buena seguridad social, y eso queremos para los trabajadores. El empresario contratista no. Primero, el empresario contratista se queda con el 40% de lo que contrata de ese trabajador. Repítame, ¿cuánto? Más o menos el 40% de lo que paga Ecopetrol se queda la empresa contratista. Fuera de eso, el ayuno, y a dónde están los beneficios para la familia, plan educacional, recreación, préstamos para vivienda, capacitación para el trabajador, la compañera del trabajador. El contratista no da absolutamente nada. Y Ecopetrol tampoco lo coincide dentro del contrato al contratista darle todas esas prerrogativas para que la den. Hoy en día nos ha tocado, para tratar de mejorar un poco la calidad de vida de estos tercerizados, es montarle pliego de peticiones a las empresas. Y tratar de arañarles un poco ese 40% que les queda para tratar de que nosotros, estos compañeros, tengan una mejor calidad de vida. Hoy, un trabajador contratista de su salario básico, es decir, 2.300.000, 400.000 pesos mensuales, de ahí depende el arriendo, de ahí depende la educación, recreación, vacaciones. No tienen descanso de vacaciones. Pero, pero, bueno, bueno, esto es crítico, lógicamente. Pero seguramente no solamente Ecopetrol, porque en el caso del hospital general de Neiva y los hospitales de Uila, pasa exactamente, y las GPS, pues, lo igual, están contratando por terceros hasta los haciadores, todo. Pero hay una pregunta que uno se me ocurre en este momento, y es que cuando se hace ese tipo de contratación, de Ecopetrol estoy hablando directamente, ¿viene a generarse el lío de que sí se está pagando al profesional, a la de la región o no? ¿Es lo mismo para el profesional que para el otro trabajador? No, indiscutiblemente, llames en nómina directiva o nómina convencional, siempre el intermediario o el contratista se va a quedar con buena tajada. Claro, fuera del IU que manejan, porque les dan el IU para que administren la papelería y las oficinas. Un momentico, ¿ese IU con qué se come? ¿Eso qué es? Eso es el 16% más o menos del contrato, 16, 10% de lo que vale el contrato para pagar administración y que paguen oficinas. Pero si nos ponemos a ver hoy en día, Ecopetrol ha construido unos centros de administración local que llaman CAL, donde Ecopetrol le facilita también hasta las oficinas, computadores, para que las empresas funcionen. Entonces uno dice, bueno, todas las garantías para el empresario y el trabajador, uno muchas veces va a los sitios de trabajo y no tiene ni a dónde vestirse, no tienen a dónde consumir los alimentos, les hacen unas tablas, unos cambuches ahí, pero la gente no tiene esa seguridad social. Bueno, cuando plantea ese proceso de tercerización, miraba que también hay algo con lo que se relaciona a la discapacidad. ¿Cómo así que discapacidad? Yo no entiendo. Es que el problema de la tercerización, primero, que el sistema de contratación es tan precario de tres meses, dos meses, seis meses, y así lo llevan, y tenemos contratistas de 5, 10, 15, 20 años, y a lo último, con una seguridad social pésima en este Estado colombiano, donde no hay garantías para el tratamiento del trabajador, pues se van generando secuelas. Usted sabe que la producción, la explotación petrolera, estamos en grado 4, 5, del riesgo más alto que hay, en situaciones de trabajo. Y todo lo que se mueve en la industria petrolera, o es químico, o es inflamable, o es pesado, todas las herramientas. Entonces, los trabajadores van adquiriendo unas enfermedades, unas patologías que son irreversibles. Hablemos de columna, hablemos de salud, dígase por contaminantes como el sileno... Y la respiración. Se protegen, pero hoy en día, si miramos nosotros los EPP, que llamamos implementos de protección personal, muchas empresas lo cumplen para cumplir un poco la ley, pero la calidad no es la óptima, porque buscan lo más barato, buscan plástico que apenas llegue y un tapa eso, pero esos químicos que se manejan en el combustible requieren de unos filtros, de unos implementos supremamente tecnificados, que los hay, pero por bajar costos los empresarios contratistas no van a comprar eso. O se los niegan, o les dan uno por la vigencia de seis meses. Es tanto que uno va a encontrar trabajadores muchas veces con botas de seis meses, un año, y dice no se las cambio. Y a pesar de que la industria genera contaminantes por el área, por el petróleo que se penetra en las botas, le dice no, pero yo le di unas botas hace tres meses. Y entonces, de ahí viene toda la degradación de la salud del trabajador. Y mucho trabajador de eso, pues su seguridad social es pésima, porque todos sabemos cuál es la tensión hoy en día en la GPS. Eso es, la gente prefiere formularse en la droguería de la esquina que en lugar de ir a pagar un cuatro mil pesos para que le den una acetaminofén. La señora y el esposo se convierten en el médico, ¿no es cierto? Se deforman ellos. Se deforman ellos. Bueno, pero, o sea, que una persona está trabajando cuatro meses y después se le detecta cualquier tipo de enfermedad o lesión, entonces no lo vuelven a contratar y queda lesionado. Eso, ¿y eso con qué lleva? Que muchas veces la gente no denuncie, tape o prefiere estar enferma trabajando en unas condiciones porque él sabe que en el próximo contrato no se lo renuevan. O sea que también hay una especie de chantaje. Hay el chantaje. Hay trabajadores que, por ejemplo, bueno, usted se afectó un ojo, entonces le dicen póngase un tapadojos y venga y me sirve la fotocopiadora para que se ponga a trabajar, pero no denuncie. Porque además tenemos otro problema. Hoy las empresas con la certificación ISO 9 mil, 14 mil y 8 a 18 mil indiscutiblemente manejan unas calificaciones. Cada vez que se accidente eso le baja puntaje. Entonces ellos prefieren tapar o pagar una incapacidad en la casa con tal de que no se denuncie. Nosotros por intermedio de los copazos y lo que tiene la Unión Sindical Obrera nosotros ilustramos a los trabajadores que denuncie. Porque el problema es que el trabajador cuando ya sale y no se le renueva el contrato entonces cuando viene y nos comenta, mire hermano, yo me sucedió esto pero con tal de yo seguir otros seis meses yo tapé y hoy tengo este problema y le decimos, hermano, ya está duro el problema. Bueno, pero yo me pongo a pensar aquí. Entonces es que allá en Ecopetrol hay una serie de estamentos serviles es decir, que el que está allí tratando de taparle para que no al trabajador no pueda ingresar otra vez, ese también le tapa a otro y le tapa... Y el presidente no sabe, el presidente de la compañía no sabe. No, yo le dije una vez y lo digo públicamente porque una vez lo digo en el piso 2 en Bogotá, en la 13, el piso principal de Ecopetrol dijo es que a mí Ecopetrol está dando 40 mil empleos en Colombia. Yo le dije, presidente, lo reto, salga a los medios de comunicación y diga cuál es la calidad de empleo de esos trabajadores cuando tenemos trabajadores de 25 años que todas pagan arriendo porque no tienen capacidad de hacer un crédito porque sus contratos son de tres meses, seis meses ¿Quién le va a prestar 10 millones de pesos? Si el banco dice, con ese contrato de seis meses yo se lo presto pero si en seis meses me lo paga entonces qué calidad de vida puede tener un carrito, un crédito la gente con esos contratos que son cada seis meses, cada tres meses eso es un calvario Entonces yo le preguntaría para nuestros televidentes ¿Y qué soluciones presenta? Porque una cosa es quejarse y quejese ¿Dónde está la alternativa que propone en ese momento en ese momento propone concretamente el abuso? Nosotros indiscutiblemente ya le venimos planteando al gobierno y es más, acabamos hace tres, cuatro meses le metimos una 90 querellas de Ecopetrol una demanda ante el Ministerio del Trabajo por la tercerización laboral que es ilegal cuando tenemos actividades misionales propias y permanentes de la industria según el decreto 1429 del 2010 que regula eso le hemos dicho a Ecopetrol bueno, de los 35 mil trabajadores hay actividades que son permanentes, diarias, las 24 horas 365 días revisemos esas hay algunas que son de proyectos, construcciones de un edificio que uno sabe que eso se hizo y se acabó pero tenemos ahí actividades misionales que son necesarias además, con ese número de trabajadores que son casi el 55% de los trabajadores contratistas miremos y enganchemos las directas pongámosle la iguana a esos trabajadores pongámosela porque es que ellos son colombianos ellos su familia también merecen sus hijos pueden ser mañana unos grandes administradores de este país si los educamos entonces necesitamos que los enganchen directos no le estamos diciendo Ecopetrol que los enganche todos pero sí que enganchemos una gente que es necesaria diaria por eso cuando Ecopetrol habla de que está produciendo un barril de petróleo limpio nosotros le decimos eso es mentira Ecopetrol no produce un barril de petróleo limpio y es que un barril de petróleo limpio no es que se manche en sangre no, es que está quitando la estabilidad a los trabajadores es que los trabajadores salen enfermos y nadie responde porque la contratista apenas está enfermo les dice vaya que para eso le pagaba seguro y van allá donde las IPS o las ARL y no tienen sino abogados porque ellos no tienen médicos tienen abogados para pelear de una vez para defenderse y para tergiversar la historia clínica y hacer todo entonces nosotros indiscutiblemente busquemos por intermedio de eso la contratación directa de esos trabajadores le hemos dicho Ecopetrol así sea temporales porque es que en Ecopetrol se manejan dos nóminas directa e indefinida y el temporal de un año máximo tres años y a los tres años pues vemos la viabilidad y lo meten pero ese trabajador tiene lo mismo que tiene un trabajador indefinido entonces fíjense que le mejoraríamos la calidad de vida ahora le hemos dicho Ecopetrol vinculémoslos ahora ustedes no lo pensionan porque ya según la ley que sacó el señor Uribe en el 2010 30 de julio del 2010 indiscutiblemente no se van a pensionar con Ecopetrol no se van a pensionar a nadie entonces ¿cuál es el miedo? pero si reconozcamosles que ellos han dado la juventud porque tenemos trabajadores contratistas de 15, 20 y 25 años metámoslos allá para que su familia tenga mejores condiciones en salud para que ese trabajador si tiene una patología tenga al menos los medicamentos necesarios para sus últimos días y le hemos dado alternativas esperamos que ahora con el pronunciamiento del nuevo ministro del trabajo Garzón que nombró una comisión para hacer una revisión a esas demandas que nosotros tenemos porque nosotros estamos seguros que le vamos a demostrar que esas actividades son misionales que esas actividades deben de ser contratadas y es aquí en esta audiencia senatorial donde queremos que el gobierno quede bateándonos a nosotros ese tema lo vamos a discutir en unos minutos como dice, hay propuestas del abuso y de otros trabajadores eso de la tercerización es un problema nacional en las entidades del Estado pero les quiero contar otros detalles interesantes de esta charla y lo vamos a hacer en unos segundos Bienvenidos a Amables Televidentes una nueva entrega de TV Noticias donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento del Guila Estos son nuestros titulares Amables Televidentes estamos con el presidente de la asamblea departamental Bueno, habíamos analizado rápidamente que el abuso tiene propuestas así que al interior de Ecopetrol pues hay una cantidad de situaciones bien como escala, ¿no es cierto? Es decir, una caída de bufones que a la hora de la verdad tratan solamente de defender el puesto que les dan y algunos tan arrogantes pues lo nombran en un cargo en Ecopetrol y se le olvidan que son colombianos situaciones de esa también que a veces molestan y generan pues animalversión Yo le quería preguntar una cosita a José Marín usted me hablaba del abogado ¿yo puedo hablar con el abogado sobre este tema? Perfecto porque el doctor Ambrosio que es el abogado del abuso él ha venido madurando todos los temas lo tenemos empapado y ha ido a representarnos en varios escenarios y indiscutiblemente conoce perfectamente la situación Entonces vamos con el abogado un momentito Perfecto, me parece magnífico Me decía José Marín que dice, no pues el abogado tiene la respuesta a una serie de interrogantes frente al caso de la tercerización por ejemplo ¿no es cierto? ¿Qué aspectos, qué trabajo hubieran haciendo en este caso? Bueno mire, lo que uno tiene que decirle a Luila es que la explotación petrolera aunque es importante en términos económicos y de desarrollo para la región también tenemos que hacer las cuentas de los pasivos ambientales humanos y sociales que nos quedan en materia laboral es precaria las cuentas que tienen que hacer los huilenses frente al trabajo que produce en la industria petrolera es un trabajo absolutamente precario con un contrato de obra o labor en donde la persona no tiene casi ninguna prestación social recuerden ustedes que es la industria más incapacitante que existe en el mundo y que el pasivo humano una persona después de los 4 o 5 años su cuerpo se va a dañar y por lo tanto no existe seguridad social que repare a esta persona ese es un pasivo es un residuo que queda de la tercerización la tercerización consiste en precarizar el empleo un contrato de trabajo a término fijo de muy corta duración un contrato por obra o labor que el patrón lo puede terminar cuando quiera en donde el trabajador no tiene ninguna posibilidad de organizarse de manera sindical para poder reclamar sus derechos en donde el trabajador tiene que a toda hora aceptar las condiciones del patrón una institucionalidad que debe proteger al trabajador que no funcione el ministerio de trabajo allá hay trabajadores excelentes allá hay personal que yo respeto allá hay buenos profesionales pero la institución como tal no funciona aquí no hay una sola sanción ejemplarizante a la industria petrolera por dañar la salud de los trabajadores los procesos se demoran años y años cuando ya el trabajador muere cuando el trabajador está despedido es decir ese drama humano que nos queda a los huilenses no lo estamos metiendo dentro del balance económico de lo que significa la industria petrolera para los huilenses pueda que sea muy importante producir empleo ¿cuál empleo? un empleo absolutamente precario un empleo absolutamente incapacitante un empleo que no va a traer desarrollo que daña la salud del trabajador yo a mis familiares les digo no se emplee en la industria petrolera porque usted va a dañar su salud con la ilusión de ganarse unos cuantos milloncitos pero usted no va a servir para nada más hay una cosa que me preocupa a mí en este sentido y pues uno comienza uno como bailar delgadito y luego la tercerización no está prohibida por la ley no en Colombia está permitida la tercerización en Colombia está permitido el contrato de obra o labor claro importante sería que el Senado de la República y es lo que se le quiere decir en esta audiencia senatorial es que se modifique la ley para que en ciertas industrias ese contrato no funcione por ejemplo en la industria petrolera en donde el riesgo de perder la salud es tan alto tan grande como puede el trabajador tener un contrato tan precario cuando sabemos que basta con que el médico lo incapacite un día y ya el patrón no lo puede despedir y casi que se queda sin las herramientas y uno también va donde los jueces y es que el aparato judicial también está diseñado para no reconocer los derechos de los trabajadores por ejemplo las horas extras en Colombia no se pueden cobrar los dominicales en Colombia no se pueden cobrar para que un trabajador pueda cobrar un dominical se necesita una prueba inmensa que es imposible de recoger y la Corte Suprema de Justicia le ha dado cátedra ha dado jurisprudencia para que los jueces la acepten en donde un juez casi que queda imposible reconocerle a un trabajador las horas extras o los dominicales eso también pasa en la industria petrolera el sindicato del abuso es digamos lo más fuerte que puede llegar en la defensa de los trabajadores y el sindicato del abuso está absolutamente cercado por toda esta normatividad que le impide llegar a la defensa de los trabajadores cuando debiera de ser el Estado el Ministerio del Trabajo la justicia colombiana no tienen desarrollados aparatos que le permitan a los trabajadores dirimir sus conflictos de manera tal que sus derechos se defiendan le doy un ejemplo en Neiva hay cinco juzgados para resolver los temas de familia y hay tres juzgados para resolver los temas laborales cuando los temas laborales son doscientas veces más que los temas de familia bueno ese era el planteamiento que hacía el abogado bien interesante que se conocen la forma como pues se viene trabajando desde el punto de vista profesional del derecho pero volvamos al tema ahora sobre la audiencia y quién vamos quiénes vamos a estar en la audiencia pues estamos invitando indiscutiblemente a las comunidades que están afectadas por los diversos proyectos que estamos mirando tanto de la industria petrolera mina energética como también la situación de las represas las micro represas que quieren hacer la exploración fracking entonces nosotros estamos haciendo unas visitas a los diferentes municipios del departamento indiscutiblemente en el Huila porque es que aquí es donde se va la exploración fracking no se ha hecho en Colombia nos cogieron de laboratorio y es una exploración casi que cuartiaria yo diría todos conocen que la primaria es el balancín la secundaria la inyección de agua la terciaria pues el vapor hoy se viene el gobierno buscar 120 mil barriles para el 2020 que tienen que producirse reventando unas rocas que están allá con un petróleo amarrado y un gas entonces todos estos efectos de esta producción y esta explotación que va a ser nueva pues tiene que ver uno con las propiedades con los acuíferos con los ríos y otra con los trabajadores porque aquí van a haber pasivos ambientales y van a haber pasivos humanos y entonces nosotros no es que digamos que no se explote pero bueno a cambio de que y segundo que el pueblo sepa y el gobierno debe dar una responsabilidad social empresarial responsable hoy las empresas contratistas incluida Ecopetrol creen que la responsabilidad social empresarial es el empleo pero y que y la quebrada que y la comunidad que y las nuevas generaciones las escuelas y cuando hacen un tipo el uso del fracking pues profundizan los acuíferos tengo entendido también porque al fraccionar la roca subterránea pues el agua también imagino que trata de profundizarse y perderse de la superficie todo comienza a perderse de la misma exploración de la misma sísmica en la sísmica comenzamos a tener ya los problemas uno porque son los problemas de tala de bosques porque tienen que hacer los estudios y eso otro viene las detonaciones que una detonación de un disparo eso es como el peso de cinco voladores más o menos el temor de nosotros es que como los acuíferos o los ríos que tenemos internos ellos están por vertientes naturales o sea están por venas y son cavidades que no se derrumban porque nadie las mueve pero en el momento de hacer una detonación en una roca pues nosotros podemos cerrar ese conducto y podemos o aumentamos el agua o la disminuimos porque ella ella se cierra y coge para otro lado y segundo como van a ser detonaciones con alto volumen de agua y arena y químicos pues nos van a contaminar lo que tenemos bueno abajo eso es el otro problema si nosotros fuéramos y llegáramos de un millón de barriles que vamos a necesitar para la inyección de si lo recuperáramos pero resulta que nos contamina dos millones que tenemos ahí y el agua que va a salir a otro lado sale contaminada porque ya van químicos que son rompedores son anticorrosivos son enemigos del agua y el aceite porque para eso se meten porque necesitamos que cuando ese petróleo y agua llegue a la superficie al tanque sean enemigos de manera rápida porque necesitamos recuperar ese dinero y como es recuperar eso es decir como dicen en los lecheros sacar el suero para un lado y la cuajada para el otro y lo mismo sucede en el petróleo bueno pero de pronto aquí viene una controversia alguien me está diciendo leí incluso por allá que los ambientalistas y que no sé que nos convertimos en enemigos del petróleo esto no es explotar petróleo no nosotros nunca hemos dicho porque de todas maneras genera fuentes genera energía y recursos para el estado y lo necesitamos pero nosotros decimos petróleo sí pero no así y de esa manera tampoco esa tampoco ahora habría que buscar otras alternativas pero ya en el efecto que vienen mire televidentes escuchen o metas en a youtube o metas en a gunglis y averigüen que es exploración fracking para que ustedes sepan en el mundo porque la ha rechazado Estados Unidos Canadá España ah es que eso no es solamente que la estamos rechazando aquí no eso es en el mundo y cuánto hace ya que la están rechazando y entonces nosotros decimos ah bueno y por qué no siguen allá explotando ellos eso y si se vienen para Huila porque en Colombia no lo han hecho y nosotros los huilenses 29 municipios 29 municipios van a salir afectados con eso ya sabemos los nombres de las empresas ya sabemos las hectáreas que van a invadir es que no se les queda ni el río Cabrera todo le pegaron todo le pegaron exacto pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa muchas gracias a ustedes y a los televidentes de este magnífico programa amables televidentes muchas gracias haberme acompañado los espero en la próxima entrega un saludo gracias a todos Gracias por ver el video.